Cabezas de petróleo en el 2016 en Estados Unidos sucedió un incidente en donde una pick-up y un Ford Mustang se vieron involucrados. El Mustang recibió un golpe de lateral que bloquearía la puerta del conductor y dentro de los daños habría un derrame en el depósito de líquido de frenos que daría como resultado un incendio. La madre de una de las afectadas llevaría esto a la corte y después de un proceso de más de 6 años de demanda, hace unos días un juez determinó que Ford Motor Company debería de pagarle 7 millones de dólares por lo sucedido. Pero si quieres conocer más de los detalles de qué fue lo que pasó, quédate a ver. ¿Qué pedo con el caso de Brianna Boongarner? Brianna era una chica de 19 años que tenía un hermoso Ford Mustang 2014 en West Virginia. Como les conté, tuvo un incidente de tráfico con una mujer de nombre Anna Erickson, que ella manejaba una pick-up Toyota en 1989. No hay video ni imágenes de lo sucedido, solo las declaraciones emitidas en corte, en donde tras el choque Brianna estaba con vida, sin embargo quedó atrapada dentro de su vehículo. Tras el impacto hubo una fuga en el depósito de líquido de frenos, que esto comenzó un pequeño incendio que al entrar en contacto con la gasolina y aceite del motor intensificó las flamas. Y lamentablemente Brianna murió en este incidente. Ante lo sucedido, su madre inició una demanda en contra de Ford Motor Company por la muerte de su hija. Citando la argumentación de sus abogados, ellos mencionan El auto fue diseñado de manera defectuosa, lo que crea una propensión irrazonable a encenderse en llamas en condiciones de funcionamiento normales y prevecibles. Revisando el National Highway Traffic Safety Administration, mejor conocido por sus siglas NHTSA, veremos que la clasificación del Ford Mustang 2014 cuenta con una calificación de 4 estrellas en la clasificación general y 4 estrellas en choque lateral, lo cual lo hace un coche relativamente seguro, aprobando sin problemas los estándares de seguridad de cualquier país. Cabezón no manches, sí está horrible lo que pasó, pero ¿a poco entonces cualquier persona va a poder demandar a la marca cuando tenga un accidente de coche? Pues sí, está raro Turbo Hater. Nuevamente citando al equipo que defendía a la afectada, ellos mencionaron en corte que El diseño no evitó la fuga del depósito de líquido de frenos durante el choque. Ante esto, los abogados de Ford mostraron las pruebas de impacto del vehículo y argumentando que el choque con la pick-up de aproximadamente 3.500 libras de peso sea más o menos 1.5 toneladas, lo cual es el peso de una pick-up ligera, o más o menos debía haber sido como una Hilux, a casi 100 kilómetros por hora como sucedió, fue lo que causó que se bloqueara la puerta, pero que Brian estuviera con vida tras el impacto, hablaba que el auto había cumplido con las especificaciones de seguridad. Realmente no existe una norma que obligue a los fabricantes que tras un vehículo impactar a otro en una de las puertas a más de 100 kilómetros por hora, esta puerta tenga que abrir y la verdad es que sí hace sentido que no abra. Sin embargo, el tema del incendio se pudo dar por diferentes condiciones del impacto dentro de una calle, pero ahí es difícil determinar qué pasó. Hace unos días un juez determinó que era culpa de Ford y esto los obliga a pagar 2 millones de dólares a la madre de Brianna por el sufrimiento causado y 5 millones de dólares por daños psicológicos generados, dando una suma de 7 millones de dólares en total, o sea 140 millones de pesos. Ford, por supuesto, piensa apelar esta decisión del juez, o sea que este caso no ha terminado, sin embargo, llama la atención que quien lleve la ventaja hasta ese momento sea la afectada, lo cual abre la oportunidad a que muchos más afectados de diferentes incidentes de tráfico busquen este tipo de compensaciones. Dado que no se cuenta con información completa del caso, más lo que aquí presentamos en el video, creo que sería irresponsable emitir una opinión sobre lo sucedido. Mejor esperemos a ver cómo avanza este caso y poco a poco iremos desenmarañando qué es lo que sucede con esta demanda. Y ya denle amor al video que ya se acabó, son los mejores hermanitos, ya lo saben, hasta la próxima.